... Así es, son algunas inquietudes de televidentes de nuestro Canal del Sol que han hecho llegar, ellos están inconformes por la forma en como continúa retrasada la ejecución de las labores de la remodelación del Parque Francisco José de Caldas, tal vez el icono más representativo de la capital del departamento del Cauca. Desde muy temprano llegamos aquí a la alcaldía de Popayán y a esta hora estamos con el ingeniero Carlos Alberto Martínez, secretario de Infraestructura del municipio. Ingeniero, bienvenido aquí a la información en Amaneciendo y hablemos un poco sobre esta situación que se viene presentando, aunque la alcaldía no es directamente quien está realizando esta actividad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué van nueve meses de trabajo si todavía falta mucho por concluir estas obras? Sí, a ver, muy buenos días a todos los televidentes que madrugan a ver este noticiero. Con muchísimo gusto, la preocupación no es solamente de la ciudadanía sino también de la administración municipal de que este tipo de obras se ejecuten dentro de los tiempos previstos. Como bien usted lo dijo inicialmente, esta fue una obra que no ha contratado la administración directamente sino por intermedio de FONADE. No obstante esto, nosotros estamos monitoreando día a día qué es lo que pasa con los retrasos de esta obra. Los retrasos se deben básicamente a que no hay una producción constante y permanente y en el volumen que quisiéramos de la piedra que se está labrando, que se está tallando, que la llaman piedra popayán. De todas maneras, estos adoquines están en este momento produciéndose alrededor de 30 metros cuadrados día más los que se producen en Cali, que son alrededor de estos 30 metros cuadrados y con esto ellos han conseguido que haya una prórroga correspondiente a terminar en el mes de agosto aproximadamente. Yo pienso que estamos haciendo ese monitoreo, esperemos que se cumpla de eso, pero estamos oficiando permanentemente a los contratistas para que se cumpla tal como lo tienen previsto. El señor alcalde ha estado muy pendiente de esta situación. ¿Qué se ha hecho en torno al control de calidad? Porque también hay algunas quejas sobre la intervención. A ver, el control de calidad yo pienso que el tema se refiere a algunos adoquines que estaban sueltos y demás. Lógicamente que como se dio en el tránsito no vehicular sino peatonal y faltaban hacer unas obras anexas como se ven en la fundición de algunas partes para que haya un confinamiento, no se habían hecho, pero los contratistas ya los oficiamos a ese aspecto y ellos se han comprometido a cambiar todo lo que esté malo, que no hay ningún problema. ¿Esto quiere decir, ingeniero, que si todo está previsto, la sala de recibos de Popayán estaría lista en el mes de agosto? Estaría lista en el mes de agosto. Dios nos oiga, que ayude también a los contratistas, que la gente tenga un poquito de paciencia porque no obstante las demoras, la verdad es que está quedando muy bonito el Parque de Caldas y la cara de Popayán va a quedar muy linda para presentársela a todos los visitantes. Muchas gracias. El secretario de Infraestructura del municipio de Popayán, el ingeniero Carlos Alberto Martínez, aclarando entonces las dudas que se presentan en torno a la terminación de estas obras de remodelación, de semi-peatonalización del Parque Francis con José de Caldas de la capital del Cauca. Gracias. 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 Gracias.